... Felicitaciones, siguen saliendo las cosas de la manera esperada y todo parece encaminarse Sí, la verdad que sí, lo contento el equipo trabajó mucho para esto y bueno, el auto está muy bien, está todo bien así que hay que esperar mañana a la final y bueno, se tiene que dar, las cosas se hicieron para venir a estar adelante y bueno, se ha demostrado que la auto está muy bien Estaba seguro de eso, que el Celta iba a andar bien, te la jugaste y evidentemente fue la opción correcta Estaba seguro, tenía que cuidar la gente que trabajaba alrededor del auto y sabía de que no podía fallar o podía pasar algo de mecánica o cualquier cosa pero a nivel de trabajo, el auto tenía mucho trabajo y eso se iba a dar respeto a la vez Rafa ya está fuera de la lucha Joaquín está bastante retrasado imagino hacer una final pensante Sí, hay que usar la cabeza, jugar mucho con la cabeza Muy contento igual y bueno, se para, se tiene que pasar o que pase algo nos vamos a morir de pie en la rodilla Felicitaciones Gracias a vos Y bueno, es agradecer a la gente que está acá presente hoy y toda la gente que está fuera de la vida que está viviendo, que está viviendo, que no pudimos venir que es una otra marca que sigue para que ustedes acá y todas las ganancias y los chicos que se muevan, todas mis familias que están acá los amigos, las chapitas, las lleven al lado del auto y toda la gente, miedo, sí, atención y condicional todos ellos de la verdad me agradecí que están aquí Gracias.